La delegación Benito Juárez deberá entregar la información sobre los gastos erogados durante el primer informe de gobierno del jefe delegacional Jorge Romero Herrera, detallando el costo de la seguridad, la renta de camiones, la orquesta, el alquiler de pantallas LED y todo lo asociado a dicho evento, determinó el InfoDF. El Pleno del Instituto también resolvió que la demarcación deberá proporcionar al particular copia íntegra del discurso que dio el titular en Benito Juárez durante su primer informe de gobierno y una copia gratuita en CD del video que se proyectó durante el acto realizado el jueves 13 de febrero de 2014 en el Centro de Espectáculos Pepsi Center. Derivado de una solicitud de acceso a la información pública realizada por una persona que requirió lo anterior y se inconformó ante el InfoDF al considerar que las autoridades delegacionales respondieron parcialmente sobre los gastos como se muestra en el cuadro.